También, güey, este... Ahí en la clínica esa tenían un güey, Al Aníbal. Pinche ciego. Buena onda, el güey chilango. Pasamos con sus papás cuando fuimos ahí a Acapulco. Sí, pobre güey, sin ojos. Ese cabrón, este, era bien chingón en las motos. Era motocross y andaba brincando en rampas y no sé qué tanto. Pero por andar oliendo cemento, se chingó el nervio óptico. Y ya ven que se te cruza acá la nariz. Si te lo disuelves, pues ya no ves. Aunque tengas ojos, chingaste a tu madre, ya no viste. Y así, así estaba el compa ahí. Ahí lo tenían cieguito, güey. El vato se ponía aquel celular así, güey. Estaba peor que yo, no veía nada. Ni con lentes, ni con operación, ni con nada. Al último supe que se suicidó, güey. Sí, lo ayudaron mucho. Se suicidó el cabrón. Imagínense lo bien que se sentía. Sí. Una vez ahí andaban ahorcando a Leo, güey. Él les hizo el paro para que no lo mataran. Ya lo traían, pero frito al pobre morro, güey. Ah, no mamen, güey. Quieren venir a enseñar sanidad, hijos de la chingada, güey. Vergüenza deberían de tener. Se andan jugando con vidas. Jugando con vidas. No.